Música Hagamos nuestra declaración de fe hermanos para escuchar la palabra del Señor pongamos nuestra Biblia en alto con la mano derecha y digamos la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente, amén que tremendas enseñanzas nos ha dado el Señor a través de estos miércoles en donde hemos podido estudiar, reflexionar acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Sin duda ha sido de bendición para todos escuchar la palabra cada miércoles nos ha desafiado y hoy continuaremos ya casi llegando a la parte final de la carta y seguimos como el miércoles anterior con el título vivir para proclamar, vivir para proclamar, segunda parte pero antes le quiero invitar para que oremos y le pidamos al Señor que nos bendiga Señor bendícenos en esta hora Padre, háblanos a cada uno según necesitamos Señor nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, amén muy bien recuerda las enseñanzas de la semana pasada vamos a repasarlas, dice así vale la pena vivir para una misión más allá vale la pena vivir para una misión más allá ¿se acuerda del apóstol Pablo? tenía el deseo de ir a España que era como aprendimos lo último que quedaba que era una gran extensión del imperio romano el apóstol quería ir hasta allá y aprendimos que siempre adelante la iglesia no tiene ni debe detener su marcha recuerda aprendimos también con visión sabia sin lugar a duda Pablo no había recorrido todo lo que era Asia Menor pero a través de su predicación y los discípulos el evangelio prácticamente había hecho pues presa de todo el imperio una gran parte de él también aprendimos con responsabilidad la gran necesidad del evangelio en España pues no impedía que el apóstol Pablo también procurara para las necesidades de los pobres en Jerusalén ¿lo recuerda? también vimos con valor y decisión es decir sabemos que en el libro de los hechos se registra pues gran parte de los peligros que tuvo que pasar el apóstol Pablo por predicar el evangelio con valor y decisión y finalmente con un fundamento sólido recuerda hablamos acerca de la oración el Señor sabe nuestras necesidades el Señor sabe lo que Él dijo en su palabra ¿se acuerda? pero también podemos sentirnos nosotros confiados de poder hacerle saber desde nuestro interior nuestras necesidades así que el fundamento que tenemos es sólido si Dios está con nosotros y ahora vamos a estudiar la segunda parte de este texto y me gustaría no sé si recuerda un canto aquellos que somos ya viejos cristianos que decía algo más o menos así en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando solo se detiene para predicar ¿se acuerda? hermano Mel ¿se acuerda de ese himno? no digo porque estemos viejos sino porque ya es un un canto muy viejito conocido que nos enseñaban allá en los rayitos de sol ya no existen los rayitos de sol pero ahí los enseñaban los niños y hacíamos los los ademanes y todo así que en las luchas y en las pruebas de la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar tenemos que hacer de esto una realidad en nuestra congregación y en nuestra vida personal dos enseñanzas esta noche en esta segunda parte la primera de ellas es vale la pena vivir para una misión integral vale la pena vivir para una misión integral y le voy a pedir a Joel que tome un micrófono abra su Biblia en Romanos capítulo 16 y demos lectura escuchando a nuestro lector profesional de los versos 1 al 15 os recomiendo además nuestra hermana Febe la cual es diaconisa de la iglesia en San Crea que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo saludad a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí a los cuales no sólo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles saludad también a la iglesia de su casa saludad a Epeneto amado mío que es el primer fruto de Acaya para Cristo saludad a María la cual ha trabajado mucho entre vosotros saludad a Andrónico y a Junias mis parientes y mis compañeros de prisiones los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo saludad a Amplias amado mío en el Señor saludad a Urbano nuestro colaborador en Cristo Jesús y a Estaquis amado mío ¿hasta qué versículo? perdón 15 saludad a Apeles aprobado en Cristo saludad a los de la casa de Aristóbulo saludad a Herodión mi pariente saludad a los de la a los de la casa de Narciso los cuales están en el Señor saludad a Trifena y a Trifosa las cuales trabajan en el Señor saludad a la amada Pérsida la cual ha trabajado mucho en el Señor saludad a Rufo escogido en el Señor y a su madre y mía saludad a a Síncrito a Flegonte a Hermas a Patrovas a Hermes y a los hermanos que están con ellos saludad a Filólogo a Julia a Nereo y a su hermana a Olimpas y a todos los santos que están con ellos amén gracias hijo se da cuenta de algo interesante es una lista amplia de nombres si usted está buscando nombre para sus nietos para sus hijos pues aquí hay una buena lista a mí me gustó este último en el versículo 15 saludad a Filólogo por el simple nombre yo iba a saludarlo de inmediato Filólogo una tremenda lista que podemos encontrar aquí de cartas de recomendación del apóstol sabe hay mucho que decir de cada personaje de toda esta lista hay muchas enseñanzas particulares de cada uno de ellos le salta alguno de los nombres cuando cuando escuchamos la lectura de Joel a mí me llama la atención Priscila y Aquila recuerda que los hemos estudiado en la carta a los hechos todos los domingos el libro de los hechos cada personaje tiene una cosa muy particular una enseñanza pero podemos decir como un resumen muy rápido que podemos definir lo que significa vivir para una misión integral aparte de los nombres si mira usted el texto y analizamos Pablo dice si recibáis en el Señor como es digno de los santos y que ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros mis colaboradores a la iglesia que está en su casa trabajan en el Señor y a Filólogo también lo saluda la verdad no sabemos la historia exacta de Filólogo pero también le manda saludos es decir definamos lo que significa vivir para una misión integral usa todas las vidas número uno usa todas las vidas usa todos no se puso a decir el apóstol en este apartado ah pero pues este lo voy a poner en cortito o seguramente estaba recordando todos los nombres de todos aquellos personajes que lo recibieron en su casa que presenciaron algún milagro que hicieron algo en pro del evangelio y la extensión de todo lo que había ocurrido en Asia Menor usa todas las vidas se trata de 24 nombres seis de ellos son de mujeres encontramos nombres que nos hablan de personas de la nobleza y otros que definitivamente son de esclavos es decir en la iglesia hay lugar para todos no hay una clasificación en esta lista gente de la nobleza gente seguramente de ciudad gente que hacía casas o carpas gente que trabajaba en diferentes oficios algunos eran esclavos era muy común en el tiempo de Pablo la esclavitud hoy sigue siendo igual nada más que en lugar de traer un grillete traemos un celular o trabajamos horas que no nos decimos esclavos pero parece que no acaban el día y seguimos trabajando y seguimos trabajando y vamos de un lugar a otro era el mismo caso aquí en la iglesia hay lugar para todos en la iglesia no hay restricciones para nadie por ningún por ninguna razón en nuestra iglesia puede haber gente muy preparada escolarmente puede haber personas que incluso tengan una licenciatura una maestría un doctorado incluso he conocido gente que tiene dos de cada cosa dos licenciaturas dos maestrías y dos doctorados y tienen 30 años ¿no? pero también he encontrado gente muy sencilla gente sencilla que tal vez no ha tenido la oportunidad de tener una carrera universitaria gente sencilla que se ha hecho a base de trabajo gente sencilla que ha dedicado su vida a trabajar por su familia creo que hoy sigue siendo muy común y hay personas que han trabajado desde que eran muy pequeños prácticamente desde que tenían 5 o 6 años empezaron a trabajar y no tuvieron oportunidad de estudiar pero usted habla con ellos han entregado su vida a Cristo y dan una tremenda enseñanza a través de lo que el Señor ha hecho en la iglesia no hay restricciones usa a cualquiera de nosotros tampoco hay una restricción si usted habla de una forma si se expresa correctamente se nota el lenguaje el folclor el estudio pero también se nota si es gente sencilla si es gente que tal vez vivió y creció en un barrio determinado se nota el código postal puede ser pero en la iglesia cabemos todos en la iglesia hay cabida para todos esta lista nos muestra que había 24 hombres y 6 nombres y 6 de ellos eran de mujeres tal vez pueda existir en la iglesia gente que tiene un puesto muy importante una responsabilidad muy importante en alguna empresa seguramente tiene a su cargo gente tiene a su cargo responsabilidades que le fueron confiadas se desempeña en un mundo de los negocios muy importante pero también podemos encontrar en la iglesia gente sencilla gente que tiene un trabajo humilde gente que se gana todos los días el sustento con un trabajo íntegro pero humilde en la iglesia donde Dios nos permite coordinar y pastorear con ayuda de algunos seminaristas de Alberto hay un diácono nombramos un diácono hace un par de años un poquito más de tres años nombramos un diácono le dijimos queremos que usted nos ayude con el diaconado la primera una de las primeras veces que me tocó conocer donde vivían los hermanos llegamos un domingo estacioné el auto venía mi hija y no habían abierto todavía el templo está algo cerquita hermanos está aquí cerquita a la vuelta de la esquina donde está la iglesia y no habían abierto el templo aparte era muy temprano llegamos muy temprano no habían abierto el templo y yo dije pues donde está nuestro hermano que nos ayuda el hermano diácono entonces dije son la hermana que estaba ahí que conoce mejor el pueblo donde está la iglesia y le dije oiga pues donde está el hermano que nos donde vive por donde vive está muy lejos de aquí no 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 está muy lejos nada más pasando las vías y hay una brechita de la carretera y nada más sube tantito pues todavía hay tiempo que le parece si no lo conozco no sé dónde vive que le parece si vamos a buscarlo ah sí como no se sube me dice mi hija te acompaño yo también papá vámonos pues entonces arrancamos el coche y ahí vamos cruzamos las vías llegamos a este lugar no había ningún problema dimos vuelta a la izquierda hacia la brecha subimos 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 y llegó un momento en que ya no pudimos subir más porque era tanta la hierba que dije aquí necesitamos un jeep un tractor maquinaria para entrar a la casa al lugar donde vive el hermano ¿a qué quiere llegar con esto? el hermano es muy sencillo pero tiene un corazón tan grande que siempre puntualmente nos abre el templo siempre está ahí abriendo el templo Dios Dios puede usar a cualquiera de nosotros Dios puede usarnos y nos incluye en su lista usa todas las vidas de las personas quien se mantiene al margen se mantiene ahí por su propia voluntad es decir también está el otro lado quienes no se quieren dejar usar por el Señor quienes entonces dicen bueno es que ya está muy lejos ya empezó a llover hace frío son de los que son de azúcar ¿verdad? que apenas cae una llovenita se asoman a ver si si está frío en este semana hemos tenido todos los climas y es basta con sacar la mano de ¡ay! hace mucho calor Google dice que toda la semana va a estar soleado y sorpresa hoy miércoles bueno desde ayer cae el frío y de pronto venimos al templo y empieza a llover empieza a caer la lluvia hay algunos que se mantienen al margen otros no son de clima otros seguramente dicen no si no es como yo digo entonces no juego si no es como yo a mi me gusta entonces no hago nada es más si a mi no me llaman entonces me ofendo cuando nuestra actitud debería ser totalmente diferente porque lo que nos enseña el Señor a través de lo que escribió Pablo es que Él usó a muchas personas en diferentes cosas en diferentes áreas ¿se acuerda? ¿se acuerda el miércoles anterior? tal vez usted es médico tal vez usted es comerciante tal vez usted es empresario tal vez tiene alguna habilidad en particular la iglesia tiene cabida para todos pero hay quienes se mantienen al margen pero es por su propia voluntad no deciden involucrarse quien quiere marginar a los demás termina marginado por el Espíritu de Dios finalmente Dios usa a todos dos usa toda circunstancia usa toda circunstancia por este pasaje nos damos cuenta que la iglesia se reunía en las casas notó que en una de las descripciones dice que me saludes a los hermanos que se reúnen en la casa de tal hermano recuerda que en ese tiempo los cristianos habían sido expulsados de la sinagoga incluso había un tiempo en donde blasfemaban contra Jesús fueron expulsados en el libro de hechos vemos como un tal tirano dijo pues está aquí mi escuela mi edificio vénganse los cristianos vente Pablo para que sigan estudiando se reunían en las casas los cristianos de ese momento no edificaban templos habían sido expulsados de la sinagoga y crecía el número en forma extraordinaria ¿dónde cree que se reunían entonces? pues en las casas ¿verdad? ya no podemos estar en la sinagoga el templo había sido destruido ¿dónde podemos reunirnos? en las casas iba creciendo el número de cristianos en forma extraordinaria y eran ellos mismos varios hermanos de la lista que acabamos de leer donde se llevaban a cabo las reuniones ¿de dónde salían tantos pastores para atender a estos grupos? ¿de dónde salían tantos pastores para poder alimentar para poder guiar para poder enseñar a estas personas? de ellos mismos de la dinámica que se generaba en las casas de la manera sistemática en el desarrollo del discipulado que caracterizaba a la iglesia de esos días no voy a preguntarle si usted se reúne en una zarza o si se reúne en un camino de maús que hay muchos caminos de maús que se reúnen también entre semana no en el gran foro ni en instalaciones base se reúnen entre semana pero sabe es una gran bendición estar entre las zarzas como aprendimos aquí pues estamos escuchando la palabra pero en las zarzas se da la comunión de la iglesia se da la cercanía donde estamos sentados unos a otros podemos interceder orar podemos conversar acerca de lo que el señor está haciendo en nuestras vidas podemos hablar acerca de las necesidades podemos ir más al detalle en lo que necesitamos podemos expresar libremente aquello que sentimos de hecho en nuestra iglesia el lema el título de la zarza el eslogan de la zarza alguien sabe cuál es nadie se lo sabe no el la zarza es el brazo extendido de la iglesia para alcanzar a otros no nada más es aquí la reunión principal entre semana estamos reunidos como iglesia en más de 130 zarzas me parece que son un poco más pero rebasa ese número sabe dirigir una zarza ser parte de una zarza es una bendición porque se da la dinámica sistemática de desarrollo de discipulado es una bendición estar compartiendo en una zarza reunirse preparar las sillas estar allí ser el anfitrión ser el que está pasando la lista no vino este Pedro ¿dónde está Pedro alguien lo ha visto pues háblenle y le mandan la selfie aquí está tu silla faltas tú nada más o se da la tertulia después de que ha terminado el estudio continúa aprendiéndose y se continúa enseñando la palabra a través de la convivencia entre hermanos y sabe lo más maravilloso de eso es que llegan personas nuevas llegan personas a nuestra zarza porque aquí está re bueno mira invité a mi primo porque me encanta el estudio que mi primo está aquí también de visita y al rato ya llegó el hermano al rato ya llegó la comadre la cuñada el vecino al rato ya están hasta los vecinos de enfrente pues ¿por qué se reúnen todos los días ahí no todos los días entre semana ¿por qué se reúnen ahí qué está pasando vecino ah pues es una reunión en donde estudiamos la palabra de Dios ¿te gustaría venir? y entonces se da eso la dinámica sistemática de desarrollo el discipulado que es lo que caracterizaba a la iglesia primitiva el inicio de la iglesia si usted no se reúne en una zarza debe de inscribirse debe de anotarse déjeme darle un ejemplo importante en esta lista se habla de dos hermanas trifena y trifosa trifena y trifosa si si tiene gemelas pues ahí tiene dos nombres trifena y trifosa suenan como algo eléctrico ¿no? como trifásico o algo así pero estas era posiblemente dos hermanas mellizas estas hermanas sus nombres significan refinada y delicada ya en mexican pala acá más cercano a nosotros significa refinada y delicada respectivamente bienvenida hermana refinada bienvenida hermana delicada las hermanas sus verdaderos nombres trifena y trifosa respectivamente Pablo Pablo hace un juego de palabras al decir que trabajaban en el señor porque la palabra que se traduce en la lectura que escuchamos se traduce trabajaban en el original significa un trabajo muy intenso trabajaban un trabajo muy intenso un trabajo al límite de las capacidades ¿a quién le gusta trabajar duro? levante la mano bueno no la levante para no evidenciar a nadie ¿a quién le gusta trabajar duro? algunos que les encanta trabajar duro porque ya se están durmiendo aquí en la hora del culto porque han pasado largas jornadas de trabajo así que no los despierten sin duda trifena y trifosa trabajaban muy duro al límite de sus capacidades es como si el apóstol les estuviera dedicada pero trabajan como garroteros de ferrocarril por el evangelio garroteros del ferrocarril o sea esas personas que se dedican a descargar y a cargar un día mi suegro es comerciante era comerciante ya está retirado descansa todo el tiempo trabajó mucho él trabajó desde los siete años de su pueblo vino a la ciudad y empezó a trabajar y desde los siete años trabajaba de lunes a domingo incluso por muchos años y un día me dijo ven acompáñame yo ya estaba yo no andaba nada más de novio con la hermana Rocío ya había decidido comprometerme ya me había casado con ella y un día me llama mi suegro me dice si quieres acompañarme si no no sé a dónde va vamos a comprar azúcar y yo le dije claro que sí le acompaño a qué hora hay que salir a las cinco de la mañana bueno a las siete de la mañana era muy temprano un sábado le dije que de lunes a viernes no porque yo trabajaba y me dijo bueno te aguanto hasta el sábado fuimos pues a comprar azúcar me dice ¿ves esos costales? sí bueno diles que te vendan no sé diez o quince costales algo así y ya pues oiga pues dice mi suegro que si puede vendernos esto ya nos acomodaron ahí en el lugar estacionó su vehículo y yo le dije oiga y ¿quién los va a subir? ¿quién los va a subir? ¿se ha visto los costales? ¿cómo cuántos kilos serán? no tengo ni idea ¿no? ¿cincuenta kilos? cincuenta kilos ¿nadie los va a subir? claro que sí me dijo ¿yo? sí ok perfecto me armé de valor y todo y dije no me voy a hernear ahorita no ni un mecate traigo para amarrarme el estómago o algo total ya nos ayudaron ya era un poco grande mi suegro y recuerdo que mejor no lo cuento me dice échame uno aquí pero así échame uno aquí y yo no porque está muy pesado si yo apenas no puedo yo ni cargar ni medio costal apenas si puedo échamelo aquí iba mi hijo estaba muy chiquito ibas tú no iba mi hijo estaba muy pequeño y él nada más bien no sentado en un costal no viendo la escena con muchos jóvenes ahora solo viendo el espectáculo cuando los adultos trabajan échamelo aquí me dijo el suegro bueno pues agarré y se lo eché y pues apenas había puesto el costal y se va para atrás encima de otros costales no se lastimó no hubo ningún riesgo nada no pasó nada yo muy serio no me reí porque era mi suegro no me reí esposa no me reí total no le pasó nada fue algo cómico y ya le dije ya ve estaba muy pesado y me dice yo antes me los podía cargar yo solo si pero pues ya pasaron es del 22 de 1922 imagínense ya pasaron muchos años a que quiero llegar con esto seguramente estas dos mujeres trabajaban de esa forma como garroteros de ferrocarril por el evangelio es decir iban más allá del límite de sus capacidades estamos en un mundo globalizado moderno el siglo 21 tecnología muy moderno sofisticado cambios por todas partes la iglesia no puede quedarse como en el siglo pasado una parte de mi misterio pastoral es trabajar con jóvenes y nos dimos cuenta de algo los jóvenes cambiaron siguen teniendo esas luchas siguen teniendo esos desafíos en su vida pero los jóvenes ya cambiaron los matrimonios ya cambiaron tenemos matrimonios jóvenes tenemos matrimonios no tan jóvenes yo todavía soy de los jóvenes todavía alcanzo todavía no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes la frase que me han escuchado decir siempre lo hemos hecho así porque tenemos que cambiarlo como te explico lo que está aquí enseñándonos el evangelio el señor jesús pablo escribiendo los romanos quiero ir más allá de los límites a españa y es mejor sacar la mano hace mucho frío ay mejor me quedo caliente en el agua para tomarnos un café ay este culto de oración amén gloria a dios amo al señor yo con él iré hasta el fin del mundo y a las seis de la mañana ya se nos está quedando allá ni llega bueno si llega algunos no se ofenda pero en el trabajo de la iglesia tenemos que hacer las cosas bien algunos dicen es que es para el señor pues si es para el señor prepárate más crece más ve más allá haz las cosas mejor algunos se ofenden no como vamos a hacer eso aquí es la iglesia pues porque es la iglesia tenemos que tener mejores controles tenemos que hacer mejor las cosas tenemos que desempeñar la apertura que el señor nos ha dado para que todos quepan aquí porque tenemos que llevar el evangelio más allá de los límites se acuerda que en estos estudios de los miércoles en estas predicaciones el objetivo principal del apóstol Pablo a los romanos es hablar de la salvación pero al final dice quiero que me apoyen para ir a España lo que hacemos deberíamos de preguntarnos por qué lo hago por qué lo hago a dónde voy qué es lo que espera el señor de mí si hacemos algo si trabajamos en un ministerio preguntarnos hay algo más por hacer hay algo más a dónde ir y no quedarnos únicamente con la visión corta no me gusta que me manden no me gusta recibir órdenes mejor me quedo como estamos me voy a cansar más porque tenemos que cambiarlo pensemos lo que con sólo dos nombres de estas hermanas refinada y delicada que trabajaban como garroteros de ferrocarril por el evangelio si no está usted amado hermano en un ministerio inscríbase a uno apúntese a uno vaya más allá de los límites porque tenemos que ir tan lejos estando aquí tan cómodo porque tenemos que ir más allá porque nos tienen que dar materiales en donde nos piden estudiar algunos dicen esto del camino de Maús ya me lo sé porque tantas preguntas ya me lo sé y cuando usted habla con ellos les pregunta algo y uno entiende ¿verdad? hay que repetir y repetir y repasar y repasar y nos espera una gran aventura con camino de Maús conociendo al Señor Jesús en el Antiguo Testamento vamos más allá compartiendo el evangelio a otros cada nombre que Pablo nos presenta tiene su historia y su enseñanza la estudiaremos más adelante pero resulta importante preguntarnos dos preguntas muy importantes ¿qué es lo que se puede decir de mí? primer pregunta no mire a nadie solo vea la pantalla y escuche la primera pregunta ¿qué se puede decir de mí? ¿qué se puede decir de usted? ¿cómo me integro yo a esta tarea integral? vamos con la primera ¿qué es lo que se puede decir de mí? excelente estás a tiempo estás involucrado vas más allá eres humilde te dejas enseñar eres enseñable respetas a tus líderes a tus pastores o lo contrario o ¿cómo me integro yo a esta tarea integral? ¿cómo me integro? es decir ¿cómo me uno desde mi posición a esta tarea que el Señor tiene para mí? ¿cómo me uno? la pregunta es de fondo tal vez tiene muchas respuestas tal vez necesitamos un tiempo para analizar y es buen momento para que hoy nos hagamos esta pregunta ¿qué es lo que se puede decir de mí? seguramente cosas muy buenas como buenos cristianos como buenos discípulos como buenos alumnos como buenos maestros como buenos coordinadores como buenos directores de ministerio como buenos pastores pero seguramente también el Señor nos está hablando y puede haber algunas cosas de no quiso no me dieron la oportunidad me rechazaron nadie te retachó iba a decir nadie te rechazó tú te descalificaste porque la idea es elevar tu nivel de compromiso yo quiero participar a mí invítenme y cuando te citamos para que empieces a trabajar no puedo se me hizo tarde y me salió algo de último momento entonces no te descalificó nadie tú mismo te estás descalificando porque no elevas tu nivel de compromiso los gruñones no no voltea a ver a nadie yo estoy viendo nada más aquí mi sermón los gruñones no oigan ¿por qué pusieron esto pues porque estamos preparando un ambiente para recibir a los matrimonios a los jóvenes a los niños me encanta ver a los niños los he visto en la EBDB como ponen aquí nunca he visto como adornan los maestros de los niños los jóvenes muchos de nuestros jóvenes son los maestros y adornan espectacularmente bien y hacen skate y nunca falta las no voy a decir nombres pero nunca falta quien diga shhh porque ya hicieron mucho ruido porque están aquí en el templo shhh no espérense ¿cómo se está integrando a esta tarea integral de compartir el evangelio? estamos siendo muy bendecidos por el Señor en nuestra iglesia tenemos una cantidad impresionante de jóvenes creo que estamos batiendo récord al igual que los matrimonios y le damos gracias al Señor porque la obra es de Él simplemente nosotros somos un instrumento chafa que se deja usar hemos tenido más de 100 jóvenes 130 jóvenes el otro día hablando con mi esposa le decía yo si todos vinieran el mismo domingo serían más de 150 170 jóvenes porque vienen unos y vienen otros pero el número es 130 pero sabe porque hay tantos jóvenes ya ensuciaron los baños hay que cuidar las cosas oigan y los conocemos quien sabe que costumbres tendrán y es mi corazón me hago la pregunta ¿cómo me integro yo a esta tarea integral? ¿cómo estoy respondiendo a lo que esta lista de 24 nombres que el apóstol está dándonos para llegar a esta pregunta ¿cómo me integro yo a esta tarea? cada nombre que Pablo nos está presentando es una historia de su enseñanza y cada uno de nosotros puede formar parte de esa lista la lista no termina de hecho el libro de los hechos y las cartas que escribió el apóstol Pablo son el principio de lo que es la iglesia la historia no ha terminado simplemente se comenzó a escribir y usted y yo formamos parte de esa historia el Señor tiene una lista lo sabemos allí el Señor tiene una lista y nuestros nombres están allí pero es una gran oportunidad para que podamos sumarnos a este trabajo así que vale la pena vivir para una misión integral unidos segunda enseñanza vale la pena vivir para una misión de solidaridad vale la pena vivir para una misión de solidaridad mire como dice el verso 16 saludo saludados los unos a los otros con ósculo santo o saluda todas las iglesias de Cristo o saludan todas las iglesias de Cristo como diría usted este verso en sus propias palabras como lo diría ósculo es un beso algunos de los cristianos varios de los cristianos no algunos la historia dice que los cristianos eran conocidos en el imperio romano cuando iniciaba la iglesia porque se daban un ósculo santo es decir se daban un beso en las mejillas Marcos Vidal tiene una canción que dice mira como se aman mira como se aman morían abrazados en el coliseo romano era un testimonio tan impactante porque estos se quieren tanto porque estos tienen ese amor entre ellos que los une y había acusaciones acerca de ellos podríamos decir salúdame a aquellos que están salúdense unos a otros dénse un beso en el amor del señor o saluda y salúdame a todos las iglesias de quien de Apolos de Pablo de Cristo de quien es la obra de quien es la iglesia es de Cristo así que la fuerza de la iglesia es la unidad de sus miembros el amor que debe existir entre ellos la unidad de sus miembros usted no le dice a su pie te ordeno que te quedes aquí conmigo no te vayas a jugar fútbol hermano no le cambies al canal de televisión porque me gusta el que estoy viendo y usted no lucha con su mano no le cambies o con su pie el hermano David cuando está tocando no le dice a su mano izquierda y a su mano derecha se me portan bien hacen lo que tienen que hacer no porque es parte del cuerpo están unidos la fuerza de la iglesia es la unidad de sus miembros la iglesia es el cuerpo de Cristo y está unido por naturaleza espiritual no es tan difícil en tanto que dependa el amor a la cabeza que es el Señor fíjese bien no es tan difícil verdad porque su mano y su pie están unidos a usted permite que su cuerpo le obedezca y su cuerpo no dice te obedezco a ti amo mi Señor no están unidos se complementan cuando está tomando el café con el chocolate o la concha pues se sincronizan los movimientos todo se trabaja el movimiento del cuerpo mecánicamente es algo increíble es la maquinaria más perfecta que el Señor ha creado no hay nada comparable al cerebro a nuestro cuerpo no es tan difícil tanto que depende del amor a la cabeza que es el Señor fíjese bien saludados a los unos a los otros con ósculo santo cuando realmente entendemos nos permitimos hacer al Señor Jesús el rey de nuestra vida nos transforma nos cambia radicalmente en 180 grados de lo que no éramos a lo que el Señor para lo que él nos creó estamos tan unidos a él que hay una transformación total ya no me enojo tanto bueno estoy en ese proceso ya no se me salen ya no hablo mal de alguien a sus espaldas ya me cuadro no me dicen buenos días y luego luego exploto no se me atravesa el microbus y luego luego me bajo ¿no? ¿por qué? porque en la iglesia como nuestra relación con Dios si el Señor es el Señor de nuestra vida todo depende de la unidad que tengamos quien trabaja para la desunión con su actitud sus palabras o sus hechos atenta contra lo más sagrado del plan de Dios es esto es muy importante quien no está unido al cuerpo y tiene actitudes de rebeldía creen que se han herido sus derechos que merece cosas y empieza a permitir que una raíz de amargura entre a su corazón y empiece a haber una desunión con la actitud que pone no necesita ser un guerrillero no simplemente con la actitud está pero no está está aquí y a lo mejor no le parece y no necesita expresarlo se nota en su cara dicen algunos que no tenemos la culpa de la cara que tenemos sino de la cara que ponemos se nota es incoherente no tiene sentido que una de nuestras hermanas sugiere reciba así con una cara así como de sepulturero buenos días pásele pásele no tendrá sentido digamos quien la puso aquí la culpa no es de ella sino de quien la puso no pero en cambio le digo estas implonadas porque es para ilustrar una sonrisa le sale porque dice la Biblia que dentro del corazón habla la boca se le nota no hace falta que andemos diciendo yo soy bien cristiano bien humilde hago mi devocional todos los días pues quien sabe con quien hará su devocional todos los días porque lo que sale lo que escribe y lo que hace a veces demuestra que tenemos que dedicarnos más al trabajo duro no nadie nos rechaza simplemente nos damos cuenta de que necesitamos más al señor necesitamos trabajar en la unidad porque atentamos contra lo más sagrado del plan de Dios su iglesia y sabe que también pone en peligro su propia vida espiritual pone en peligro su propia vida espiritual porque empieza entonces a permitir que la bestia que hay en nosotros usted ha asistido a venir y ver entiende el término a cual de los dos animales alimentamos más por darle un ejemplo en nuestra naturaleza a la vieja naturaleza o a la nueva naturaleza nuestro cuerpo es pecaminoso dice Pablo yo quiero hacerlo bueno pero el cuerpo me dice otra cosa a cual alimentamos más a la bestia peluda interna o al hombre espiritual que se alimenta de la palabra de Dios que tiene buenas relaciones interpersonales que forma parte del plan integral de Dios para compartir el evangelio que se da la oportunidad de ir más allá Pablo nos presenta una dinámica de compañerismo intensa no se trata sólo de relaciones de trabajo eclesiástico es decir cumplir por cumplir estamos aquí porque nos tocaba venir al culto nos tocaba estar aquí a las siete y media tenemos que iniciar nos tocaba estar aquí no hacemos las cosas por cumplir por cumplir no tocamos por tocar no dirigimos por dirigir no asistimos por asistir hay algo de fondo que es el Señor es el evangelio no se trata únicamente de relaciones de trabajo eclesiástico no trabajamos con un piano con un micrófono con una computadora no nos relacionamos con cosas sino con personas y eso tiene que reflejarse en una verdadera amistad y un verdadero cariño de hermanos un verdadero cariño de hermanos ¿cuántos de aquí tenemos hermanos? o tuvimos hermanos casi la mayoría algunos no tuvieron la bendición y fueron hijos únicos yo tengo la bendición de tener dos hermanos menores que yo mi hermano es el segundo es veterinario y mi hermana la más chica es enfermera y los veo cuando puedo verlos los veo igual que como cuando eran niños igual mi mamá nos ve así yo creo que la mamá de usted le sigue diciendo ponte tu suéter no llegues tarde no te acuestes tan tarde igual los hermanos veo a mi hermano y lo veo igual cuando jugamos en la calle cuando nos aventamos de la litera cuando se le rompió el brazo que se aventó el clavado y cayó en el piso en lugar de la cama y nos vemos iguales nos sentimos iguales parece que el tiempo no ha pasado ¿por qué? porque nos une un cariño un amor nos une la familia hay excepciones a lo mejor alguien no yo no puedo ver ni a mis hermanos ni a mis padres reconsidere esa situación porque Pablo nos presenta una dinámica de compañerismo intensa no se trata de relaciones de trabajo eclesiástico es un verdadero cariño de hermanos en la fe debe ser igual no es una competencia a ver quién hace mejor las cosas no es una competencia aquí no estamos compitiendo por algo en particular porque reconocemos quién es el amo y señor el señor Jesús la dinámica que tiene que darse en la iglesia es cómo estás cómo te ha ido y abrazados trabajando más allá de los límites me encanta el tiempo cuando nos damos la bienvenida porque todos muy serios muy en el papel déjenme acomodar el cuello muy serios y hermano buenas noches y hermano buenas noches y se sienta usted y se está escuchando y que debe de ser la actitud debe de ser la actitud solemne pero cuando es la bienvenida a mí me gusta decir siempre voltea al que está a su lado izquierdo a su lado derecho dele una sonrisa y no necesito decirle que le dé una sonrisa si usted voltea con el de al lado voltea en este momento algunos no voltean pero los que voltean se les sale la sonrisa ¿no? luego luego lo ve y la sonrisa ¿no? no importa lo que haya pasado se sonríe con ellos se tiene que dar ese cariño en la iglesia esa es la dinámica vale la pena vivir para una misión en solidaridad el beso al que hace referencia no es simbólico sino una realidad que es parte de lo que vivimos de los que vivimos la fe con intensidad déjeme repetir esto el beso al que hace referencia el ósculo santo no es simbólico sino una realidad que es parte de los que vivimos la fe con intensidad usted vive la fe con intensidad no me responde así o no vive la fe con intensidad entonces deberíamos de estar intercambiándonos la gripa aviar porcina o lo que exista o lo que se invente ¿por qué? porque como decía el canto del hermano Vidal ve como se aman abrazados porque nos une la fe en Cristo hay una intensidad usted puede ver al hermano como está Dios le bendiga y saludar a la hermana como está Dios le bendiga y a lo mejor el mismo trabajo a veces nos hace tener fricciones pero sabe eso es temporal porque hay un objetivo hay una misión integral más trascendente que es el Evangelio y es cuando podemos tener cariño y demostrarlo entre hermanos así que vivamos la fe con intensidad no nos conformemos con nada menor que esto no nos conformemos con nada menor que esto vale la pena vivir para una misión de solidaridad vamos bien hasta aquí todavía quedan algunos versículos para terminar la carta de romanos y hay un desafío para todos nosotros esta noche el desafío a vivir para la proclamación el desafío a vivir para la proclamación en la iglesia no todos somos pastores no todos somos misioneros no todos somos evangelistas pero todos proclamamos el Evangelio todos lo proclamamos oye pues a mi no me ha llamado el Señor para ser pastor a mi no me ha llamado el Señor para ser misionero pero el Señor nos ha llamado a todos para compartir el Evangelio para proclamar sus buenas nuevas con la palabra con el testimonio con el ejemplo con la oración con las cooperaciones con las relaciones de todo tipo el Señor le ha llamado a proclamar el Evangelio a mi si a usted y a mi desde aquí claro yo nada más llego y me siento el Señor le ha llamado a ser parte de este de esta misión integral con su presencia con la amistad con el servicio que usted puede dar a su iglesia con la enseñanza tal vez a usted le gusta enseñar y sabe de Biblia y si no le enseñamos pero tiene la disposición de enseñar a lo mejor usted tiene algo y dice no pues yo no yo sé hacer esto pero no veo ningún ministerio donde yo quepa donde pueda ser útil todos son útiles y en todos los ministerios y si no hay uno creamos uno donde usted será nombrado el responsable de esa tarea también con el sacrificio también con el sacrificio cuando usted comparte un testimonio de lo que el Señor ha hecho con su vida está proclamando el Evangelio porque da esperanza a través de lo que el Señor ha hecho el Señor le da esperanza a otras personas cuando presentamos niños en los cultos especiales hay una pregunta al final en la papeleta que los padres llenan quiere usted compartir algún testimonio de lo que ha hecho el Señor por su hijo por su matrimonio tal vez algunos de ustedes la han llenado pero cuando las mamás las llenan dicen sí quiero compartir esto el Señor nos libró de esta situación con el médico el Señor nos libró de esta enfermedad el Señor fue bueno con nosotros porque no podíamos tener hijos y entonces cuando comparten hay un testimonio y cuando escuchamos como iglesia Dios bendice y hay un testimonio que usted está compartiendo por lo que Dios ha hecho en su vida en fin podemos proclamar el evangelio con la vida entera siempre comunicamos algo siempre vamos a comunicar algo aunque no hable siempre se comunica algo aunque usted no hable siempre va a comunicar algo que es lo que comunicamos debemos comunicar vida eterna el apóstol nos exhortó a los cristianos no exhortó a los cristianos de Roma para que fueran a España pero si les pidió su apoyo para poder ir él este es el ejemplo clásico de la diversidad de aportaciones en el pueblo de Dios como decía Guillermo Carey Guillermo Carey dice alguien desciende al pozo pero otros tienen que sostener la cuerda alguien desciende al pozo pero otros tienen que sostener la cuerda hay algunos que vamos al fondo del pozo y hay otros que sostienen la cuerda algún día alguien escribirá una carta en donde usted ha de aparecer que quiere que diga que se diga de su persona que palabras han de usarse para definir su obra en la vida que quiere que se diga de su persona que palabras se usarán para definir nuestra obra en la vida nuestra oración es que sea algo como esto el hermano tal colaborador combatiente apoyo y siervo de Cristo que usó su vida y se dejó usar por el Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio Napoleón dice una ilustración que estaba frente a su ejército Napoleón Bonaparte y entonces él hizo una pregunta necesito diez valientes que estén dispuestos a morir se hizo un silencio y en ese momento el ejército como un solo hombre dio un paso al frente todos estaban dispuestos colaborador colaborador combatiente apoyo y siervo de Cristo que usó su vida y se dejó usar por el Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio Amén Amén Oramos Señor te damos gracias Padre porque tú nos has hablado a cada uno Señor en este día queremos pedirte Señor que tú nos uses para proclamar tu Evangelio queremos pedirte Padre que tú nos permitas unirnos Señor al trabajo integral a la misión integral Señor de la proclamación de tu Evangelio permítenos Señor vivir esta misión en solidaridad danos oportunidad de vivir Señor para proclamar con nuestras palabras con nuestro testimonio con el ejemplo Señor con la oración con nuestras relaciones con nuestra presencia con nuestra actitud con nuestro servicio con la enseñanza con el sacrificio lo que tú sigues haciendo para un mundo necesitado permítenos como iglesia Señor rebasar los límites tener una visión Señor como tú la tienes hasta el último de la tierra permítenos a cada uno ser un instrumento Señor que se una al cuerpo que es tu iglesia y que podamos tener armonía que podamos tener cariño unos por otros gracias gracias Padre por este momento gracias Señor te damos bendícenos pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos Señor en Cristo Jesús Amén c m Jesús